Estamos en antena, ¿eh? Venga, ¿se os ocurre algo o no se os ocurre algo? Es que ahora mismo me acabo de súper en blanco, súper en blanco. Me acabo de decir como era de trivillo. Es que esto es una memoria, esto es un USB y tenemos el repertorio de este año ahora mismo... Y no pueden. Y no pueden. Y más también los nervios que nos pueden por esta noche, ¿no? Bueno, los perdonamos porque hoy todo está centrado en lo que debe de estar centrado. Bueno, la próxima vez tenéis que cantarme algo de lo de esta noche. Por supuesto. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues tenemos con nosotros, señores y señores, los que el año pasado fueron los chicos del tejado. Qué bonito, qué puestas en escenas, qué letras, qué música y qué todo, ¿eh? La comparsa del Yona, que este año son los fantasmas del carnaval. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Pues ya lo veremos esta noche porque ellos van a actuar en cuarto lugar, no se lo pueden perder. Y están aquí con nosotros para hablarnos de lo que se pueda. De lo que se pueda. Que no será mucho Adrián Luna, que es el representante legal de estos fantasmas del carnaval. Bienvenido un año más. Muy buenos días, muchas gracias. Qué alegría me da volveros a ver con esa ilusión y esa pasión que ponéis por nuestras coplas y por nuestra esencia como es el carnaval. Gracias por estar aquí. La verdad que nos ha sido falta, ¿no? Esa ilusión. Nos ha sido falta renovarnos un poquito, aunque seamos jóvenes. El grupo del Yona le hacía falta que volviera una ilusión y la verdad que hemos tenido algunos, bueno, bastantes cambios. Y eso nos ha ganado en ilusión, ¿no? Y en ganas de volver a ir al teatro con eso, con muchísima ilusión y muchas ganas. Mira, pues aquí están ellos para comerse el mundo esta noche en el escenario, ¿eh? Bueno, y junto a él está Antonio Pérez, que es uno de los componentes. Componente y cupletero. Y cupletero, ¿no? Y cupletero de la comparsa. O sea, ¿tú qué es lo que hace en la comparsa? ¿Qué voz es la tuya? Yo siempre he sido contra el alto de la comparsa. ¿Contra el alto? Sí, pero este año con la renovación que hemos tenido y con las nuevas incorporaciones, hemos fichado un contra el alto de categoría y he pasado a su octavilla, que es donde yo me siento más cómodo. Ah, de octavilla, entonces estás ahora, ¿no? Sí. ¿Ya has preparado la garganta? A ver, ¿cómo son los ejercicios que hay que hacer en los contratos y los octavillas? Los pongo malos porque tengo la costumbre que los pone súper nerviosos, que empiezan a hacer unos ruidos, una escala así antes de cantar. ¿A ver cuál es? ¿A ver cuál es? La, 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 que no vale para nada, pero los pone nerviosos y me hace mucha gracia. Pero es muy bueno porque eso es para calentar las cuerdas vocales. Si él se siente cómodo, yo siempre digo que cada uno tiene sus manías. Ah, por ejemplo, nosotros tenemos un componente que no lo voy a decir, que dentro de un ratito va Paco Alba y le echa también unas conversaciones con él, porque dice que le da buenas vibraciones. Allí a la caleta, ¿no? Y va a la caleta allí, da igual que esté viviendo, Él va con su paragüita y le habla a Don Paco, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que le dice? Nada, yo qué sé, espero que le regrese un rosario. A mí se me lo graba y un dita. Un dita lo vamos a grabar. Me lo graba y un dita. Y él le habla y se desahoga, hombre. Bueno, pues ya está todo preparado. El autor no puede, el año pasado no pudo venir. Fue todo a través de internet y a través del móvil, ¿no? El fantástico autor, tanto de letra como de música, Jonathan Pérez Ginel, más conocido por el Yona, que por cuestiones de trabajo tiene que estar en Madrid. Primero lo primero. Bendita condición laboral, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que si a Yona hay que resumirlo en una cosa, es su posición laboral, lo que trabaja, pero después es el carnaval. No hay otra cosa que más le llen en su vida que no sea ese hobby, ¿no? Eso que ha mamado desde niño. Y por suerte o por desgracia, bueno, por suerte para él y por desgracia para nosotros porque nos gustaría tenerla al lado, pues vamos a ver si lo tenemos al lado esta noche porque condiciona su trabajo a que le puedan dar día libre y poder venirse para acá corriendo o no poder venir. La verdad que estamos un poquito a expensas a ver de qué es lo que pasa. Esperemos que sí y que nos dé la sorpresa. Bueno, a ver, a ver, a ver si puede ser. ¿En los ensayos ha estado alguna vez? Me imagino que sí, ¿no? Sí, la verdad que él regresa los jueves y se va más o menos los domingos, ¿sabes? Según, bueno, escasos algunas semanas, ¿sabes? Pero sí, se suele venir los jueves y estamos los jueves. Casualidad que nosotros también tenemos mucha gente que los viernes trabaja, entonces nuestra posición siempre ha sido ensayada de luna a jueves. Entonces él ha podido aprovechar un día porque el viernes casi nunca se solía ensayar. Él estaba aquí, pero no se solía ensayar. Y bueno, estaba un día y tal la semana en la que ha intentado aportar su granito de arena. Y lo demás, pues, la distancia. Desde aquí mandarle un saludo como siempre y que nada, que la comparsa está a muerte con él y que si, por desgracia, no pudiera estar hoy y que no se preocupe que su gente va a estar ahí a muerte como si le estuvieran unas bambalinas. Bueno, soy jovencísima, pero ya lleváis muchísimo tiempo en el carnaval, concursando y participando en el concurso. La verdad que sí. ¿Desde cuándo? ¿14 años me habéis dicho? Yo somos de evangelización. ¿Empezamos en el 2002, puede ser? Más o menos. Yo creo que dos. Yo empecé con 13 años. Con 13 años empecé yo en el 2001, creo que fue, 2002, que empecé con la chirigota del barrio porque yo era muy chirigotero. Vengo de familia chirigotera y yo era así. Y el juvenil le pasé por chirigota. Y ya después de los ocho años que llevo con Yona, desde que empecé en adulto, yo no... La verdad que no me he ido de su lado. He sido un fiel aliado. Ahí me rescató a Yona de las garras de preliminar. Qué fuerte, qué garra. Y además con muchísimos seguidores y seguidoras, ¿eh? Esta comparsa, ¿eh? Estamos muy orgullosos. Estamos muy orgullosos que es una comparsa que tiene mucha afición sin que realmente hayamos dado un paso. Bueno, hemos dado un paso importante como en la semifinal, ¿no? Que ya hoy en día es un premio. Pero bueno, sin que hayamos hecho algo importante, tenemos mucha afición a que le mando... A eso sí que le mando un enorme abrazo, ¿no? Por las ganas, por la fuerza y por la ilusión que nos transmiten, ¿no? Porque sin ello, la verdad que esta comparsa perdería mucha presencia. Sin haber quedado en un lugar importante. Pero he hecho cosas importantes y lo hacéis todos los años, ¿eh? Ensayando, participando... Hombre, por supuesto, por supuesto. Y rompiéndoos el alma y el corazón, ¿no? Al igual que todo, está claro. Aquí nos llevamos cuatro meses luchando y... Por desgracia, nosotros tampoco tenemos una publicidad y unas promociones que nos hagan ir económicamente bien al teatro, que somos a base de trabajo, a base de constancia, a base de las antiguas papeletas y las cuotas, como hemos hecho siempre. Pero bueno, aquí estamos, intentando poner la ilusión siempre al máximo y con todo lo que tenemos, pues, a intentar gradar. Bueno, pues, ¿cuáles son los cambios este año? Cuéntame, que tú estás muy callado, ¿eh? A ver, ¿cuáles son los cambios? Tengo que hablar de categoría. A ver, Octavilla, que suene la voz de Octavilla. Que cambias, había 12 cambios en el grupo. ¿12 cambios? ¿Cuántos son en total? Había una relación, 15, bueno, sí, 15, más yo la 16. Casi todo. Nos hemos quedado nosotros los dos y Fran en Aranda. ¿12 cambios? ¿Y eso? ¿Porque ha habido estampida o porque se ha despedido? La verdad es que esta comparsa es el Sevilla, ¿no? Yo no dije que es el Sevilla del carnaval. Las agrupaciones grandes ponen el ojo en nosotros y nos van robando cada año, nos van robando, qué sé yo, Octavilla por aquí, un tono por allí, cae y bomboste años. A ver, no más, nos van robando una forma de hablar. Ellos se van buscando una mejoría en su situación carnavalesca, por decirlo de alguna manera, y siempre nos ha ocurrido eso. Entonces llega un momento en el que saca una comparsa y se vuelve más complicado, porque si tú haces un grupo y el que despunta se va a otra agrupación, cada año tienes que volver a renovar grupos y a buscar los huecos y es complicado, cada vez es complicado. Entonces llega un momento en el que yo nos dice, vamos a ver, si vosotros podéis buscar un hueco para mejorar vuestra situación carnavalesca, los dos o tres componentes que a lo mejor no son los idóneos para sacar la comparsa, que a mí me gustaría, no que no sean buenos, claro que son buenos, no van a ser buenos, pero a lo mejor no son el perfil que busco yo para sacar la comparsa, pues yo también puedo buscarme la forma de que mi comparsa suene como a mí me gustaría. Entonces, quitando los siete o ocho que se fueron y los dos o tres que a lo mejor no encajaban en el modelo de comparsa que quiero sacar, doce cambios nuevos. Bueno, pues casi prácticamente nuevos. ¿Y cuál es el modelo de comparsa que queréis sacar este año? La verdad que mira, esa es una cosa que a Yona como que parece que se la ha criticado siempre, el de si hay que ver que Yona no encuentra su sitio, pero creo que lo que la gente no se entera es que Yona saca lo que le sale del alma. Que le gusta variar, que le gusta sorprender. Que le sale del alma, que si a él una idea se le propone que vaya más divertida como fuera un superhéroe, pues va a ser así. Además que tuvimos la colaboración de Sergio Guillén y el Tomate que nos dio mucha alegría en esos aspectos y si al año siguiente le suele salir o le salen los embaucadores, pues le salen los embaucadores. Si quiere repetir con un estilo parecido como los chicos corteados, pues lo hace. Y creo que es algo que siempre se dice de Yona que no encuentra su sitio cuando realmente lo que saca es lo que le viene a la mente o lo que le gustaría sacar, ¿sabes? No es una persona que diga yo tengo este estilo y me voy a marcar en este estilo. Claro que no, sino lo que le diste el corazón en ese momento. Creo que eso, que mucha gente lo ve como negativo para nosotros que estamos desde adentro es positivo porque al mismo tiempo tú te vas renovando, sacas otras características que tú no tenías y vas aprendiendo. Qué bonito es trabajar con alguien así, ¿verdad? Que no se haga todo monótono y rutinario, ¿verdad? Y cotidiano, sino que te sorprenda cada momento, ¿no? Con Yona todo es un pedazo de locura. Con Yona todo es una sorpresa. Con decirte que ayer metimos una cosita más. O sea, esto es para hoy. Pequeños detalles, pero ayer una cosa, antes de ayer me gustaría cambiar esto, podemos poner... Con Yona siempre, hasta el último instante, ¿dónde está tu indeciso? Y dices, ¿ya está bien la comparsa? ¿Te gusta ya? Bueno, bueno, nosotros, la verdad que el Joy Frank, que es el otro componente que he llevado desde... desde pequeño con él también, pues la verdad que nos gusta, ¿no? Nos gusta porque si no ya no hubiéramos ido. Nos gusta ese rollo, ¿no? Ese feeling que hay, esa diversión, ese nerviosismo. Bueno, esa adrenalina, ¿no? Esa adrenalina tan grande que desde la punta del dedo del pie hasta el último cabello, ¿no? De la cabeza, ¿no? Uf, esta noche a charlo todo. ¿Qué recuerdo tenéis de los chicos del tejado del año pasado? Ah, muchísimos. Yo, por ejemplo, llegar a subirme a las tablas, darme la vuelta y ver la zonografía que teníamos y esa chimenea echando humo y la lucecita azul bajita. Esto es una maravilla, te envuelve. La verdad es que los artesanos con los que trabajamos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Cuatro, ¿no? Nuestro amigo Keco hacen siempre obras de arte, cada vez que estamos arropados siempre por obras de arte. Que, por otra parte, ellos también son fieles alidad de esta comparsa. Yona siempre ha contado con ellos y ellos con Yona, ¿sabes? Son personas que se dejan el alma por esta comparsa y a las que le tenemos que agradecer y decirle que ellos son unos más de esto, que si tenemos éxito ellos son los primeros que han vencido con nosotros, ¿sabes? Oye, los fantasmas del carnaval son los que son o es totalmente distinto. A ver, me encanta. Sé que no me lo van a decir, pero me encanta preguntárselo por si acaso se escaparon. Los fantasmas del carnaval son unos fantasmas del carnaval. Pero hay fantasmas y fantasmas. Hay fantasmas y fantasmas y nosotros... Hay fantasmas de los que se fueron, hay fantasmas que son unos auténticos fantasmas y hay, bueno, pues otros fantasmas también. Bueno, la solución es ser los fantasmas de los que dan miedo esta noche. De los que dan miedo. Eso sería maravilloso. Sería miedo, sería... Perdón. Sería muy bonito dar un poco de miedo. Sí. La verdad. No, pero miedo es a la... en el... crear una bonita competencia en lo que es el mundo de un parza que la gente diga uy, mira que bien viene lo chaval de esto. Nos diríamos o le hemos gustado. Eso sería muy bonito. Eso lo dicen todos los años. Sí, hombre. Sí, hombre, pero... Nosotros sabemos lo que nos referimos, no, hombre. Sí, que no... Yo creo que que yo no se ha alcanzado ya con un nombre, no, un nombre semifinalista, una persona, un autor que que apuesta fuerte y que siempre es una persona original, pero bueno, que aunque te lo digan en años anteriores, este año es nuevo. Yo como siempre digo, partimos de cero e intentarse disfrutar a la gente y de ahí que sea lo que Dios quiera. Pero ante todo creo que se ha conseguido que el grupo sea un grupo muy unido, una piña muy fresca, algo que se nos apetecía, ¿no? Que tener dentro del ensayo. Esa comodidad de que cuando tú llegas a un ensayo y te entran las ganas de ensayar, ¿no? Y dices, pues es que estoy realmente cómodo, quiero que lleguen a las nueve y media para... Entonces con eso yo creo que este año ya la comparsa de Riona con tantos cambios ha conseguido un premio. Ya de ahí en adelante con disfrutar y con que a la gente le guste lo mismo que a nosotros. Yo creo que la comparsa de Riona como organismo ya había absorbido todo lo que tenía que absorber del antiguo grupo y ahora al rellenarlo de gente nueva pues se aprenden cosas nuevas, aportan nuevas formas de ensayar, nuevas formas de ver esto, nueva ilusión. Hay gente que tiene muchas ganas de salir con nosotros y eso a ti te... Hombre, te enorgullece. Te anima, te da la energía. Y esos seguidores que están detrás de vosotros, seguidores y seguidoras, ¿en qué has disfrutado tú más? Porque ya tenemos un poco de minutos, dos para terminar. Fíjate que pronto se va el tiempo. ¿En qué he disfrutado yo más? Sí. No sé, yo creo que... Del repertorio. Yo creo que, como dice Cristiano Ronaldo, el mejor momento es estar por llegar. ¡Qué diplomática! ¡No me he visto de por ser más! Así que espero disfrutar con el siguiente momento que me dé los fantasmas y cuando me lo pregunto otra vez, espero que quede un momento más bonito todavía por disfrutarlo. Verdad que sí. ¿Y tú me vas a decir lo mismo? ¿Qué? ¿Tú me vas a decir lo mismo que él? Es que hablas muy bien en un director de categoría. No, pero tú tienes diario distinto. No, hombre, yo he disfrutado, yo ya he disfrutado bastante. No, ¿tú por qué has disfrutado más ensayando con el popurrí, con los cuplés, con la presentación? A mí la presentación es que me gusta mucho. La presentación. La presentación me gusta muchísimo como yo. Yo creo que hay una serie de las presentaciones maravillosamente y cada vez que trae la presentación ese día es uno de los más bonitos de los ensayos. El día que yo no trae la presentación y la muestra al grupo suele ser un día muy bonito. Él canta de categoría y te envelena y con la guitarra y te envelenas. Pues, señores y señores, esta noche en cuarto lugar se alzarán, como siempre decimos, el telón del Gran Teatro Falla y... ¡Uf! Aparecerán los fantasmas del carnaval este año en la compasa del Jonas. Muchísimo éxito, que triunféis y que os tenga aquí en el segundo pase y que me cantéis. Un saludito al grupo. Sí, sí, sí. A la persona que he cantado seguro. Un saludito al grupo, ¿vale? Que algún loco ya está por el WhatsApp hablando y dando una cañita. Segura. Un saludito, ¿eh? Familia. Un saludo y un abrazo muy fuerte y los nervios los gustos, ¿eh? Los nervios los gustos. ¿De dónde a dónde os vais antes de irse e iros para el falla? Pues, ¿a dónde nos cambiamos, no? Nos cambiamos en la penúltima, en lo que era la peña barcelonista. En la calle Solano, esquina con... Claro, que cerquita, que cerquita, haciendo tipo esta falla, ¿no? Oliendo, oliendo. Ya que el día está bueno, ya que el día está bueno. Bueno, no, luego no va a llover. Luego no va a llover. Ahora solamente, ahora está... Está limpiando las calles para que pasen los fantasmas del carnaval. Bien, bien, bien. Venga, pues muchas gracias y mucho éxito. A ti, venga. Nos vemos esta noche en cuarto lugar en el escenario del grande otro falla. No se lo pierdan. ¡Uy, qué susto!